Ya estamos de regreso en este programa especial directamente desde los galpones de la Confederación Nacional Bolivariana de Transporte, RP, en el estado de Bragua, donde vamos a dialogar con jóvenes emprendedores que están en la lucha, que confían en Venezuela, aún en medio de la crisis, Jesús Antonio Celis es un marino mercante, pero es un venezolano más que cree en nuestro país. Bueno, buenos días, gracias por la invitación, Enrique. Bueno, sí, efectivamente estamos por acá compartiendo con el grupo de la Federación de Transporte y un poco también para hablar del proyecto que nos estamos enmarcando nosotros en aras de desarrollar el tema del sector del transporte, un poco por la problemática que se ha venido viviendo. Nosotros estamos en el área de desarrollo para el tema de combustibles, sobre todo para el tema del área de lubricantes, que están escaseando bastante en el sector para diversos tipos de maquinaria, para vehículos, no, el tema para el transporte, para el sector pesquero, comenzamos por allí con el desarrollo. ¿Es uno de los inconvenientes que se le presentan para el buen funcionamiento del transporte público en Venezuela? Así es, eso es uno, y en este momento histórico se ha agravado bastante, por diversas circunstancias, una de las más graves es el tema de los aditivos, que muchos de ellos evidentemente no son producidos en el país. Pero ustedes no vienen a quejarse, ustedes vienen a proponer soluciones. En absoluto no, ninguna queja, por el contrario, venimos a dar soluciones, a aportar el desarrollo de unos proyectos que tenemos. ¿Y son factibles en Venezuela? Totalmente factibles, totalmente factibles. ¿Pueden unos venezolanos jóvenes dispuestos a contribuir con el país, crear nuevos mecanismos para el buen funcionamiento de las unidades automotoras? Sí, sí es posible. Nosotros precisamente hemos enmarcado ese desarrollo en una planta procesadora y envasadora de este producto. Ya hemos hecho algunas alianzas con dos o tres empresas foráneas e incluso con el Estado venezolano, precisamente para unir los esfuerzos y desarrollar los lubricantes necesarios para todos estos sectores. Como te dije anteriormente, para el sector del transporte terrestre y para el sector del transporte marítimo. Nuestro esfuerzo realmente es privado. Ahorita estamos haciendo una alianza para crear una empresa mixta y poder lograr este esfuerzo con la ayuda del gobierno y con la ayuda de la federación que estamos formando en este momento la alianza que es necesaria. ¿Qué otra actividad pueden ustedes contribuir para el desarrollo de nuestra patria? Mira, no quisiera extenderla mucho porque hay otro proyecto también que tiene que ver con el sector alimentario. Hay un proyecto que todavía hay cositas que no podemos comprometer porque no están definidas todavía, pero va con el tema de procesamiento también y empaquetados y envasados de diversos productos alimentarios. Y entonces, bueno, estamos esperando. De hecho, el grueso de la feria veníamos por allí porque ya el del aceite está bastante consolidado y veníamos entonces un poco a terminar de afinar los detalles con el tema alimentario. Pero también hay una planta procesadora y envasadora de alimentos que está en manos ya encaminándose, como te estoy comentando. Finalmente, ¿cuál sería el aporte o la contribución, el mensaje que usted le daría al pueblo venezolano, a los jóvenes que están pensando en mirar de nuestra patria para ir a otros lares a buscar mejores rumbos? Mira, definitivamente yo considero que Venezuela tiene todo el potencial necesario para desarrollarnos nosotros y para desarrollar el país. Evidentemente, a algunos lugares de desarrollo, eso quiere decir que está dando un aporte importante al país. El emigrar, por lo menos para nosotros, en este caso no existe en el vocabulario la palabra. Estamos dedicados y decididos a invertir y hacer el esfuerzo en Venezuela. Actualmente, con todo y la crisis que tenemos, creo que son los momentos de oportunidad, porque ya en el mundo han habido muchas experiencias. ¿Para ustedes crisis es oportunidad? Ese es el comentario exactamente que te iba a hacer. En el mundo ha habido muchos países que han vivido las grandes crisis. ¿Como la China, por ejemplo? No, incluso... ¿Y Japón? ¿Estados Unidos? Ya va, pero es que no debemos copiar a los mejores modelos que están idealizados. Podemos ir a los vecinos, en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, que los vivieron en los 90 y los están viviendo otra vez ahora. Y la gente no se está yendo, sino por el contrario, están desarrollando nuevas oportunidades. Y creo que en Venezuela, en este momento, el cultivo está dado para que nosotros desarrollemos nuestras propias potencialidades y ya definitivamente no dependamos de escenarios o de potencialidades extranjeras. Bueno, muchas gracias a este hombre de mar. De siete mares, dicen, por haber venido a compartir esa información muy interesante a propósito de que muchos jóvenes, mucha gente emprendedora se está yendo de nuestra patria, pero los necesitamos. Ya vamos a regresar después de este corte.